Cuba Información Bueno, a nosotros también es fascismo Bueno, donde estaban los médicos, donde estaban los médicos cubanos, eso va a volver a la situación anterior Tenemos más de 20% de los municipios brasileños sin ningún médico Teníamos, después cuando llegaron los cubanos, resolveron este problema Ahora se van los cubanos, el problema vuelve a ocurrir Entonces, si hay un legado, si hay una cosa que se queda de los cubanos es eso, que el país tiene que saber que no podemos tener más del 20% de municipios, de ciudades sin ningún médico Y vamos a ver cómo Brasil va a resolver eso Nunca he resuelto Resolvió con los cubanos Y ahora los cubanos están saliendo De verdad que es muy preocupante Porque tiene que salir Porque no sabemos qué va a ocurrir después del 1 de enero Hay que mantener la seguridad de esa gente Bueno, el nuevo gobierno está en eso Ahora va a tener un otro problema Hay un gran estímulo para que los médicos brasileños se incorporen a los más médicos Pero qué pasa, que no tenemos médico Entonces tenemos que sacar el médico de lo que llamamos SUS El sistema único de salud de Brasil Y esa gente gana menos en SUS que va a ganar que los más médicos O sea, yo pienso que muchos brasileños se van a incorporar en las plazas de los cubanos Pero van a dejar su trabajo en el SUS O sea, resolvemos una cosa pero creamos otro problema Seguro que sí, eso fue la única causa de Lula estar preso es esa No hay ninguna otra causa razonable Es solo eso, que era imbatible en las elecciones Bueno, estamos pagando por nuestros propios errores Tuvimos la oportunidad bastante tiempo Y lo que hicimos fue mejorar la vida del pueblo Pero no hubo un componente ideológico La gente no percibió que aquello era su derecho Que eran cosas que tenían derecho a la salud, a la educación Las cuotas de los negros en la universidad O sea, eso no se discutió Entonces, ¿qué pasó? Que llegamos a una elección como elección capitalista normal Onde lo más bonito gana, como decía Fidel Lula estaba preso Lula iba a ganar Pero estaba preso, no puede postular Entonces ganó lo más Lo que no fue ningún debate, no fue nada Y ahora tenemos una chance De rescatar eso Con un componente ideológico Que eso faltó en el gobierno del PT A mi juicio, ¿no? Nos han comentado que la familia Trump y la familia Bolsonaro Tienen íntimas relaciones entre ellos No solo económicas, sino políticas ¿Están de acuerdo con este tema? Yo no creo Eso no Este tipo que ganó en Brasil no tiene relación íntima Con ningún estadista Bueno, no quiero llamar trumpe de estadista Pero en ningún lado Eso que es Tiene respaldo de la extrema derecha Es un exmilitar Entonces está resolviendo su gobierno con militares En ministerio, eso Pero yo no creo que Trump Antes de septiembre Hubiera oído hablar de este hombre Yo no creo eso Bueno Voy a repetir Allende Viva Cuba libre Y Brasil espera Eso es Eso es Tenemos que resolver nuestro problema en Brasil Que Cuba siga luchando por su revolución Manteniendo su pueblo preparado El enemigo está ahí al lado Pero Cuba sigue adelante Y los médicos Bueno En Brasil se dice Quien puede más Puede menos En Brasil En Cuba puede más Tiene los médicos Los médicos salieron de Brasil Vienen para Cuba Están en Cuba Quizás van para México Ahora O hay muchos sitios Para hacer Para que los médicos solidarios Cubanos Cuba solidaria Que pueda A poner A aprovechar Este médico Bueno Esto es Cuando se habla de información de Cuba En periodismo de Cuba Siempre lo Terriversan Que no hay libertad Eso Que no hay libertad De aquellos Que vengan a Cuba A conocer Cuba A ver si hay Si hay O si no hay Libertad Aquí Que no hay libertad